Taller de confecciones y clínica de ropa María E. Nos contaban que Laura ha sido una niña que desde muy joven ha estado vinculada con diferentes fundaciones y a la ayuda de temas sociales, pero que le gusta mantenerse al margen y que su nombre no figure en nada, que nadie sepa, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o la izquierda a la derecha. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve ahí? Bueno, la verdad es que, como dices tú, yo pienso que si uno quiere ayudar a alguien o puede servirle a alguien, no tiene por qué estar haciéndolo público. Pero a veces esta parte de hacerlo público, Laura, ¿no ayuda también a que otra gente quiera vincularse, que quiera ayudar? Por ejemplo, en este momento tú, que hay tantos problemas de inundaciones y de... No, pero de pronto uno tiene un grupo, uno tiene un grupo con el que puede hacer todas estas gestiones y no tiene por qué estar... Y que son los que atribuyen. Exactamente, no tiene por qué estar figurando ni diciéndole a la gente, mira, es que yo estoy haciendo esto y nadie más lo hace. Mira, es que yo hice esto y el resto no lo hacen. Eso yo pienso que lo que lo tienen que saber son las personas a las que uno... Los está ayudando. Por... Sin interés pues alguno, los está ayudando. Laura, cuando tú hablabas de momentos muy duros que ha vivido esta familia, lágrimas que se han derramado de parte de tu esposo, de la familia en general, ¿por qué han sido? Bueno, yo pasamos, me incluyo porque en ese momento ya yo estaba, ya era novia de José, era amiga de María Mercedes, por la muerte de María Mercedes, la hermana de José. A la idea era tu hija el nombre. Sí. ¿Cómo fue eso? María Mercedes era muy joven, ¿no? María Mercedes era muy joven, estábamos en la universidad. Ella tenía 22 años, fue una enfermedad muy corta y... ¿Y de qué fue la enfermedad? Al parecer fue una bacteria, una bacteria que no supimos y no se cogió a tiempo y Dios quiso... ¿Tenía entendido? Dios tenía ese día para ella, eso no... ¿Tú crees en esto de los designios de que cuando Dios tiene algo para ti, puedes hacer lo que quieras que eso va a ir? Yo pienso que sí. ¿Qué edad tenía María Mercedes? Ese era su día, María Mercedes, tenía 22 años y cumplía, se murió el 13 de junio y ella el 23 de julio, ¿qué es mi muñeca? El 23 de julio cumplía 23 años. ¡Qué joven! Muy linda, además. Muy linda y una persona súper sensible. ¡Ay, Dios mío! ¿Igual a esta bebé? Una persona muy seria, juiciosa de su casa, mejor dicho. O sea, fue durísimo, también, sí, iba un semestre arriba del mío. ¿Cuántos hermanos son con José? José, ¿quién más? José, el mayor es Migue, después viene José y María Mercedes. ¿Qué hace Migue? Migue es abogado. ¿Trabaja aquí en Santa Marta? Trabaja aquí y ahora también está haciendo varias cosas en Bogotá. Y antes de esta tiración de José, ¿a qué se le dedicaba él? ¿Qué hacía? José estuvo, bueno, atendiendo las cosas de la familia y él estuvo, ha ocupado varios cargos públicos. Sí. Trabajó en la gobernación un tiempo y en la administración de Juan Pablo, del alcalde actual, también estuvo al principio de la administración colaborándole. Laura, ¿tú qué opinas, como periodista, como comunicadora, de que hoy en día se está viendo tanta gente joven, muy joven, a veces sin ninguna clase de preparación? Porque pienso que es que la misma vida también te da una preparación, no solo lo que estudias, sino las vivencias, las experiencias que tengas, que se enfrentan a estos cargos públicos, a determinar los destinos de un departamento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pues te digo sinceramente que no. Porque estamos viendo, además en este momento, la situación que está viviendo, pues, política del país. Ajá. Y creo que una persona que no tiene la experiencia y la madurez para ocupar un cargo de estos va a terminar muy, o sea, puede terminar muy mal. Y no creo que haya derecho a que una persona, exactamente, a que una persona joven, muy joven. Por ejemplo, en el periodo pasado, José, que hubiera salido, yo creo que no hubiera sido. Como lo decía él ayer en un evento que tuvo. Sí. En su intervención decía que él, Dios no quiso que él... Que le den agua a María Mercedes, que se está muriendo de la sed. La verdad está muriendo de la sed. Que dio agua, por favor. Dios no quiso, de pronto, porque no estaba preparado en ese momento para un cargo tan importante como el de dirigir un departamento. Los destinos de una comunidad. Además que está en una crisis tan fuerte. El departamento del Magdalena está... Y si a él lo hubiera... Déjame hacerte la pregunta, aunque mi programa no tiene nada que ver con política. Si a él lo señalaran por todas las situaciones que ha tenido que pasar Miguel Pinedo, su padre, que ha sido señalado, mirado, ha tenido que incluso estar pagando en una cárcel, ahorita mismo, privado de la libertad. Eso, como decía, creo que no es lo importante en esta conversación que tenemos, pero quisieron sacárselo en cara al principio de la campaña y José fue muy claro. Primero, Miguel es su papá, Miguel es Miguel y José es José. Segundo, a Miguel hasta el momento no lo han condenado, ni le han comprobado nada. Y estamos convencidos de que él no tiene absolutamente nada que ver. Eso, Dios y la justicia se encargarán de... Ok. ...de demostrarlo. No nos corresponde. Sí se lo quisieron sacar, porque así es la política en este país. ¿Tú crees que este tema es la política y todo este daño que se hace es por lo que te adelantó el parto? Claro, el médico me lo dijo. Sí, ¿qué te dijo? Me dijo, hay dos razones por las que se puede adelantar un parto, y son infecciones o estrés. Yo no tenía ninguna infección porque me hicieron exámenes de todo, entonces la segunda es estrés. Entonces yo creo que a Francisco le vamos a tener que poner el nombre de Rey Francisco, elecciones 2011, porque definitivamente él es producto de todo esto, de haberse adelantado su parto, una belleza de niños, que Dios te lo siga bendiciendo. Ay, gracias. Laura, gracias por abrirme las puertas de tu casa, gracias por dejarme compartir con tu familia. Muchos saludos también para José. Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos entrar también hoy a este su espacio, en su casa, en su oficina, donde quieran que han estado en este momento, restaurantes, en fin. No olviden que escribiendo nuestro correo electrónico, confesionesconchata, arrobahotmail.com, usted también está directamente conectado con nosotros, y que el próximo invitado puede ser usted. Síganos en Twitter, arroba chatarriano. ¿Tienes tú también uno para que te escriban? ¿A dónde quieres que te escriban un correo algo si te quieren hacer preguntas, si te quieren vincular de alguna manera, hacerte preguntas de cómo se enfrenta un embarazo en momentos difíciles? ¿A dónde te escriben? Juntas-podemos-hotmail.com Bueno, este correo que aparece en pantalla también le puede escribir a Laura Zúñiga, que ella también sabrá dirigir a muchas de estas mujeres que están en momentos de necesidad, que están desesperadas por muchas situaciones de embarazo, de varias cosas, que ella también sabe dar muy bonitos consejos. Soy chatarriano y a Laura Zúñiga, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Chau.